Hola, estamos de vuelta con Chrono Trigger, vamos a sacar el siguiente final Ok, no me acuerdo de los botones que tenía configurados, estaba jugando otra cosa Los otros botones están en otra parte La extraña piedra roja Boom, yes Estaba jugando algo de RPG Maker y los botones de RPG Maker es el Z y el X para aceptar y cancelar Y este Chrono Trigger lo tengo configurado como cuando jugaba hace mucho en emuladores Con el SDXC, son los botones que uso Entonces estaba así como que presionando los botones y no pasa nada, ¿por qué no pasa nada? Ya mi cerebro se reajustó y listo Bueno, para el siguiente final tenemos que seguir avanzando la historia Lo de cuando regresamos al año 600 Ya que regresamos al año 600 y tenemos que pelear con Magus y todo eso Estamos en la parte donde estamos juntando la Mazamune Ya tenemos la parte de la Mazamune, subí la montaña y todo eso Pero resulta que la Mazamune está rota, entonces tienes que repararla Pero para repararla tienes que encontrar la piedra roja que solo está en la prehistoria En ese punto medio de esa historia del año 600 de lo de Magus Es donde tienes que ir a derrotar a Labus para... Ya sacar el siguiente final Entonces haz de cuenta que seguí la historia Llegué aquí con Naila Ah no, ya lo abrí Llegué aquí con Naila Y guardé en el mapa y ahí lo dejé Entonces tenemos que regresarnos al portal Saltamos, salto de fe ¿Te imaginas de que saltas al portal y no la activas a tiempo? Tienes la llave y no la activas Vamos a... Podemos pelear con Labus acá, pero... Es tardado Entonces vamos, nos regresamos mejor a la feria Es que quiero ver si cambia Spicchio Creo que cambia... A lo mejor está en nivel 60 o más allá A ver, ¿dónde era el portal? Todavía no me los aprendo Montetrus Medina Prometeo Tengo que jugar más Chrono Trigger Para aprenderme los... Los pilares estos ¿Cómo se llaman? Portales, pilares Se me vinieron varias palabras con P al mismo tiempo Algo me cayó de mugre en el ojo Es que tengo figuras de... Así de... Megaconstrux en un escritorio Y estoy guardando unos en una vitrina que está en la sala Porque el gato salta y los tira y así Y estoy tratando de reacomodar mi cuarto Y como que hay mucho polvo y yo creo que eso me dio alergia No revisé cambiar de grupo Pero creo que no tenemos mucha diferencia Solo sería robo el que podemos cambiar Entonces vamos a seguir con las mismas... Con las mismas damas de siempre Con Luca y con Marl Y Chrono Creo que aquí no es tan necesario... Buffearnos y todo esto Esta pelea se va a acabar rápido Vamos a llevarle el apocalipsis otra vez al pobre de Lavos Que tuve un tiempo donde estaba juntando muchos megaconstrux Porque quería hacer videos de juguetes y así Pero luego pasó lo de... Hubo una temporada donde YouTube estuvo como que poniendo presión Bueno no YouTube Le estuvieron poniendo presión a YouTube sobre los juegos No, sobre los videos A ver si no me matan a Marl Ok, sobrevivió Estoy quedando bien campante platicando y... Y esto sigue avanzando y avanzando y avanzando Estoy acostumbrado a jugar en tiempo... ¿Cómo se llama? Que se detenga Entonces había una época donde quería... Estaba juntando juguetitos y así Esto es lo mismo que dice siempre así que no se preocupen Y iba a hacer videos de juguetitos y así abriendo juguetes Y vamos a ver esto Armando los megaconstrux Y como me gusta mucho Pokémon los estaba juntando Entonces así de que vamos a armar todo... Hay una colección bien bonita Que venden así una caja de todos los Eevees Es Eevee Y está rodeada de todas sus evoluciones Está hermosa esa caja Y quería... Quería grabar eso Pero pues no... Más o menos cuando estuvo pasando eso Cuando estuve consiguiendo todos esos juguetitos Pasó... No me acuerdo como se llama en YouTube eso O... Es una ley o algo así rara Que es donde empezaron a pedirte que si... Tienes que especificar si tu canal... ¿Este video es para niños? ¿O no es para niños? Ok... Ok... Le ponías... No, no es para niños Ok... Pero... Era más... Como que... Más estricto... No sé... Era algo... Más diferente... Era... Mucho rollo... Y entonces cuando... Hice todo eso... Me desanimé... Dije... No... No voy a poder hacer nada con esto... Y los empecé a... A regalar... A vender... Las cosas que me gustaban... Las armé yo... Y así... Vamos a... Iluminar... Crisa... Coraza... Y pues... Casi todos los megaconstrux me los quedé... Y... Cuando llegó Malu... Y todo eso... Que se metía a mi cuarto... Cuando no me doy cuenta... Se empezaba a subir al mueble... Donde tengo todos los megaconstrux puestos... Entonces me los empecé a tirar y así... Y para armar... De vuelta... Esos megaconstrux... Es un drama... Entonces te conviene... No... Que no se vayan a... Que no se rompan... Que no se desbaraten... Porque si no es un... Drama... Volverlos a armar... Entonces estoy bajando las cosas... Poco a poco... A ese mueble... Al menos los que más me gustan... Porque quería... Quería armar mi equipo favorito... De... En... En... En megaconstrux... Pero no... No están todos... Ya tengo Lapras... Dragonite... Joltium... Tyranitar... Y faltan dos... Falta... Me falta... Abrío... Y me falta... Home Doom... Si sacan esos dos en megaconstrux... Ya tendría todo mi equipo favorito... En... En... Así... Bonitos... Que son como Legos... Y están bonitos... Están muy caros... Pero están bonitos... Me gustan... Y entonces... Como estuve agarrando cosas... Así como que... Con polvito... Empezó a molestar la nariz... Ahorita justo que empecé a grabar... Porque bajé... Bajé el Joltium... Que tenía aquí en el escritorio... O en el mueble... Y lo puse junto con los otros... Que tengo ahí en la vitrina... Y es una vitrina de esas... Así que es como... De... Para poner platos y así... Pero ahí... Como que vi un espacio libre... Y dije... Deja... Deja pongo cosas aquí... Igual y después... Les enseño la colección... Si los logro montar... En algún lugar bonito... Así... Todos... Vamos a seguir lanzándole espadas... De hielo... Y bombas... Lavos... Así de preocupados estamos... De salvar al mundo... Estoy platicando de pokemones... Y meoconstrux... Mientras... Te estamos bombardeando... Con cosas... Me haces daño... Oh no... Déjame como un... Como si hice un Megalixir... Ya... No pasa nada... No pasa nada... No pasa nada... No pasa nada... No me acuerdo como se llamaba... Esa... Como que ese evento... Esa ley que salió... De los juguetes... De los canales de niños... Porque era mucha polémica... Le estaban tirando mucho... Fuego... A... A YouTube... De que muchos videos... Eran de... Así de que... Targeteaban a los niños... Se enfocaban en niños... Y luego... La gente veía... Anuncios en esos videos de niños... Y... Es como que... Pues lo veían como abuso... O algo así... Bueno... Entonces... Era mucho drama... De que si tenías videos de niños... Te decían de que no... Pues... Va a estar marcado como de niños... Y luego no lo va a poder ver nadie... Y... Y... Pues va a estar como que oculto... Y era así como que... Te lo pintaban... Muy como de que... Ah... Va a ser el fin... De YouTube... De esos videos... Entonces... Dije... Bueno... Hacer una señal... De que no es una mala idea... No debo de hacer esto... Conseguí muchas cosas... Porque en ese momento... Estaba empezando a... A salir a caminar mucho... Y muchas veces... Salidas a caminar... Para no sentir que salía así... A caminar... Así de que... Dejas algo a... A caminar al parque... A dar vueltas... Yo... Yo me decía... Vamos a... La tienda... Vamos a Soriana... Vamos a Walmart... Son mercados... Que hay por acá... Y me iba... A ver las ofertas... Y todo eso... Entonces... Aparte de salirme a caminar... Andaba cazando ofertas... Entonces muchas veces... Veía así los juguetitos... Y decía... Mira está esto... Y encontraba cosas en... Baratas... Y me los... Y los agarraba... Me los llevaba... Ah... No tengo otra vez... Entonces muchas de las cosas... Que conseguí... Las conseguí... En... En... Como que... Liquidación... Ya... Setenta... A noventa por ciento... Tal vez los Megaconstrux... No... Los Megaconstrux... Los compraba... Si me gustaba mucho... Si los compraba... Fuera como fuera... Soy un fanboy de Pokémon... Pero si tenía muchas cositas... Así en mi... En mi repertorio... De... De cosas que quería grabar... Pero pues... Pasó eso... Me desanimé... Y ahí lo dejé... Ahora el eso volvió... Yo confiado... Ya me va a matar... Avientense un Elixir... Son buenos haciendo esto... Perfecto... Ya desactivó su defensa... Así que ya saben... Lo tiramos con todo... Entonces me quedé con cosas... Así que me gustaban... Y todas las otras cosas... O buscaba... Si... Salía alguien que lo quiera comprar... Pero pues se los daba bien barato... Porque pues también... No me costó mucho... Que digamos... Pero... Muchas cosas las regalé... Veía así... A mis amigos con niños... Y les decía... De que ya es navidad... Este... Para tus niños... Y les preguntaba... Que te gusta... Y así... Que les gusta... Y si tenía algo... Que veía así... Como que a lo mejor les gustaba... Se los daba... Toma... Dale... Para que le rellenes más... El pino de navidad... Y así... Pues por así decirlo... Le hice como de Santa Claus... Sin querer... Que muchas veces... Pues dirías tú... De que tengo todos esos juguetes... Es mejor venderlos... Recuperar la inversión... A lo mejor hasta podías sacarle una ganancia... Porque... Pues... Los conseguí bien baratos... Y muchas cosas que compré baratas... Son cosas que eran así de que... Habían muchos juguetitos así de gacha... O como se podría decir... Que son como figuras coleccionables... Que así de que serie es uno... Y serie es esto... Y serie es esto... Y serie es esto... Son como figuritas sorpresa... Abres una cápsula y sale algo... Adentro... Entonces tenía muchas cosas así... Habían unos de los minions... Y decía... De que... Ay... El minion más raro... Solo hay... No sé... Como mil en todo... En todo el mundo... Y... Pues era así como que... Ese es el gancho de que... Cómpralos... Para ver si te sale raro... Que lo vendas bien caro... O lo colecciones... Entonces a lo mejor le podría haber sacado ganancia a eso y así... Pero... No lo hice... Porque... Duré un tiempo también vendiendo cosas que tenía... Muchas cosas eran así... Este... Juegos retro... Consolas... Consolas... Casettes... Todas así cosas retro... Y... Me quemé mucho... Me quemé... Vendiendo cosas... Me fastidié de andar vendiendo cosas... De andar lidiando con la gente... Y de que... Cuánto es lo menos... Que te regatean... Y todo eso... Entonces... Nomás dije... ¿Sabes qué? No... No le quiero sacar... Ganancia a esto... Nomás... Empecé a... Si salía algo... Si rápido lo vendía... Si no... Lo regalaba... Y lo que me gustaba... Me lo quedé... Y es de cuenta que fue como que... Terapéutico... O sea... Abrir... Abrir juguetes... Abrir... Este... ¿Cómo se podría decir? Abrir juguetes... Abrir cosas... Es como que algo que... Como que tienes trauma de niño, ¿no? De que es algo que te gusta hacer mucho... Y... A lo mejor es algo frustrado que tienes de niño... Se... Se volvió a poner la armadura... O se la acaba de quitar... Ok, ya... También tenía muchos sobres de Pokémon... Esa es otra cosa... Eso es lo que sí más me arrepiento de haber abierto... Porque también estaban... Estaban echando ojo a esos canales de... Que abren sobres de Pokémon... Y eso es lo que... Uy... También encontré... No sé cómo le hice... Pero encontré... Justo al momento... Que estaban liquidando montones y montones de cosas de... De Pokémon... Algunas de Magic también... Y conseguí tantas cosas tan baratas... Podría haber hecho tantos videos abriendo sobres de Pokémon... Y no lo hice... Porque... Justo pasó eso... Y... Me desmotivé... Y los abrí yo por gusto nomás... Y vaya que me divertí abriendo sobres, ¿eh? Pero... No... Ahora sí quiero hacer eso... Es carísimo... Todos los sobres de Pokémon están carísimos... Tenía que esperar a otra liquidación que hagan después... Eventualmente... Eventualmente debe de haber otra crisis... De que digan... No, ya... Tenemos... Tenemos la bodega llena... Señor Don Patrón... Game Freak... Nintendo... Este... Pues órale... Liquida todo eso... Para... Hacer espacio para las nuevas cosas que van a salir... Ya va a salir el Pokémon... Con... Perla negra reluciente y... No... Perla blanca reluciente y... Onyx negro... Reflejante... O no sé... Yo creo que sigue el remake de Black y White, ¿no? Regresamos... Al presente... Están muy felices... Ahora tengo el juego como muy de fondo y me puse a hablar de otras cosas... Jajaja... Es que siento que como que... Muchos de estos finales no son muy interesantes, pero... Si los quiero sacar para que los vean... Mmm... Eso sí me arrepiento mucho de... Esos videos de abrir sobres son muy divertidos de hacer y de ver y de todo... Hice pruebas y sí grabé varios videos abriendo sobres... Pero los... Creo que los borré o no me acuerdo que los hice... Porque los grababa con la cámara fea esa que tengo del celular viejo... Como dejamos la historia justo ahí en lo de los dinosaurios es este final... Como que están teniendo su conflicto con los dinosaurios pero no intervenimos y... Quién sabe qué vaya a pasar... Llegó Aila... Aila es la que extingue a todos los dinosaurios ella sola... Pero sí he querido hacer videos de abrir sobrecitos y así... A lo mejor abro unos de Yu-Gi-Oh! Que ya... Voy a conseguir una cajita después... Y... A lo mejor de vez en cuando compro algunos sobrecitos y los abro... Ahí está... Magus... Slash... Flea... Yu-Ci... O con sus nombres nuevos... Mayonesa... Soya... Y todo eso... Esto parece más como que un... De que... No seguiste la historia y esto es lo que está pasando... Por eso refuerzo mi teoría... De que en el equipo de Chrono Trigger... A todos... A cada uno... Les dijeron... Piensa en un final... Vamos a poner finales... Extras... ¿En qué pensaste? Pues si se van para... Lavos... Cuando los dinosaurios... Están... Peleando... Pues vamos... Vamos a poner un slideshow de... Todos los eventos que estarían pasando... Pero no viste porque... Dejaste de jugar... Y así... Ah bueno... ¿Y tú qué tienes? Ah... Pues es un nude... Durmiendo... Ah ok... Muy bien... Pues si hay otros finales más interesantes... Más después... Creo que el que sigue está bueno... Me gusta... ¿Ya fue todo? Ah no... Ahí viene... Ahí viene más... Ahí viene Robo... Robo... ¿Qué pasó Robo? ¿Qué nos tienes que decir? Nada... Oh... No... No... Tú puedes... Tú puedes... Tú puedes llegar al otro lado Robo... ¿Por qué Robo quiso cruzar la pantalla? Para poner el letrero al fin... Gracias... Por ver... Ahí se acabó... Ok... Ahí está... Final 7... Un pasado desconocido... Claro que sí quiero guardar... Sí... Listo... A ver... Contenido extra... Final 1... Con todas sus variantes... El 3... 4... 5... 6... Y 7... Un pasado desconocido... Derrota a Lavos tras obtener la medalla del héroe... Pero antes de que le roben la llave estabilizadora... En la prehistoria... Ok... Entonces creo que en el siguiente final... Es cuando... Te roban la llave... Del portal... O algo así... Ah bueno... Los veo en el siguiente final... Todavía nos falta... Como la mitad... Yo creo... De finales... Pero... Ahí vamos... Poco a poco... Ahí vamos... Ahí vamos... Entre otras cosas que grabo... Quiero tratar de grabar un final... Aunque sea... Pero me emociono con otros juegos... Y dejo esto atrás... Pero sí... Sí lo vamos a acabar... Sí lo vamos a acabar... Los veo después... Gracias por ver... Sale... Bye...